¿Qué onda la máquina? ¿Cómo está afuera en vivo? ¿Y ahora va a esperar el vivo de Loso o no? Sí, me está etiquetando por todos lados Loso. Ahora termina el partido. O si no sale de todos lados. ¿Cuánto duró el vivo? Unas horas y pico. Yo lo vivo cinco minutos y... Para mí acá es re largo. ¿Estás cerca igual vos acá? Estás re cerca de tu casa, ¿no? Sí, allá jugaba roto porque a veces se suspendió. ¿Cuánto? Allá en el 35 jugaba. Alejo me dice, vamos y nada, le doy yo. Porque cuando vive Puerta 8, cosas y... Llobe para allá, ¿no? Le mandan mensaje a Lucas. Sí. ¿Te venía con él? Sí. ¿Te venía con él? Sí. ¿Estaba bien, no? Siempre lo veo. No sé quién era. Sí, no sé quién era. No sé quién era. No sé quién era. No sé quién era. Vivo mandando 3 mensajes de cuando había Putrero en San Gabriel. ¿Más explicado? ¿Sí? Sí. No, ni idea, le digo. Sí, me estás pidiendo, bro. No hace frío ya. Ya no, lo que pasa es que llueva toda mucha plata para ir ahí. ¿Hace frío ahí, bro? Ya no... No hay plata, bro. tengo 25 lucas para ir al inicio el otro día viste que en la MUC esta bueno para hacer un evento como lo que hacemos ahí tranquilo no como el del otro día yo voy a ver si mañana quería meter algo viste en la MUC necesito un momento para jugar con el rincón si pero tambien se va a rellenar o no mañana queda mierda pero el jueves hace el devote si es el tigre no se ven a jugar a las 1 o no mañana? donde? en Merlo parece que ve a Illo me parece si y jugadas a la Norte o no si 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo filmo acá sentado, mirá ¿No sabés si se suspendió en la derrota? Porque yo vi en un estado que se... ...que Benachito... ...el de ellos se suspendía ¿Benachito? Sí Estaba con Lucas viendo el partido ...puso partido suspendido ...enero Está entrenando Ah, entrena de verdad ...si el AU estaba acá y se iba a entrenar Sí ¡Sí! 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 ¡No puedo caer! ¡No puedo caer! El único partido que se sumé ...y con que ella tiene un gol de pica ¡No puedo caer! 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 Si, jueguen. Chupa una guitarra. Me sirve acá. Si. Igual de la otra vez, el tirojo es muy raro. No me la esperas. Cáncer. Cáncer. Uy, ya ves todo lo que dijeron ese y después no tiran nada. Fíjense del especial de Luquita, del especial de... Pero de Luquita, ahora voy a empezar a juntar. Si, juntos 6 y 7 jugadas, si. La verdad, giras a la mamá. A ver, son los partidos que más producen, boludo. Claro, vamos a comprar los Luquitos. La verdad, giras a la mamá. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Lo reganamos. No, no, no. Mi amigo me llamaba como a Semillano, Juan. Juan. ¿Eh? Ay, te juro. ¿Eh? ¿Ah, Juan? ¿Eh? ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba re lejos Está lejos Allá ¿Qué dice? ¡Hacelo! ¡Hacelo! Alta novela están haciendo El partido del millón ¡Geloso! Y acá se tira en estado En el tiempo de arriba Un otro día dice un coso de preguntas ¿Sabes qué? 50 preguntas De cosas De que pasó Yo no pino Qué rincón Qué rincón Que rincón De estar sentado ¿Tú no podés grabar sentado? Sí, filmé para eso He filmado a partir de sentado Pero ahí incómodo, estaba acostumbrado a filmar para acá Espérame para acá Ahí se termina ¿Esto? Para el Zoom Hay gente que le molesta Pero... Tanto ves así Te molesta La vista está haciendo ¿Y el sonido se lo sacan? A veces sí, a veces no No estamos hablando de una banda girada, ¿eh? Ah, estamos hablando de boludias ¿Y el peruano? Sí, el peruano ¿Lo sacan de todo, eh? ¿El peruano o dos peruanos o dos peruanos? No, este... ¿Cuántos? El dos peruanos Más tres 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 Y es que cuando la atrevió, ¿no? ¿Por qué, por favor? ¡Tú bien! ¡Todo en la gancha, eh! ¡No la hueva! ¡No huelen la gancha! ¿Se acuerda casi? Metió un pase acá ¡Ey, chau! ¡Muchas! pero si hubiese el sol mataron yo tengo 2 y tengo 2 asi que ya lo voy a aportar vos FETO vos porque no viste la jugada de este casi es su jugada Amade Stout se la lleva la de nunca? esta hora 10 jugando no? 15 pero van 12 y yo arranque hasta que me acomode aca a ponerle que pasa 2 minutos que no? que no? que no? que no? que no? sigo el otro día en el partido allá en 48 no no en Dorrego el que jugo el rejunte de Rotenburg vos fuiste no? el rejunte de Rotenburg? si el rejunte de los kilómetros allá en Dorrego que ha perdido Rotenburg no en Dorrego si fuiste boludo que cobró el gol y el árbitro en la ultima jugada que le corto el ataque en ese partido uno vino y el campeon de River de Machu le ofrecio 200 dolares y le dijo que no si? igual ese campeon es cuando se fue al descenso de verdad vos no le dijo no cuantos? seria como 90 lucas no? ahora? ahora yo creo que se fue a cuarenta años no? cuarenta y medio cuarenta y medio cuarenta y medio cuarenta son cinco orales no 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 행 el día que jugó para los papers, después no lo vi más gastón de merlot va a 15, no va a jugar, va a jugar a 20 el hijo de puta si no le puse en redes yo quería hacer una foto de Urcho, mejor amigo me puse un jugador de él a un jugador de él le puse malo es tan tranquilo que tiene una artigo acá marco es muy bueno más joven, ¿en serio? esta para que tire un caño pero por aca no tira caño no hubo si sale si no pero nada es muy raro luego esta tirando caño y que te tiran si me tiraron es muy raro es un tiempo que si me tiraron un año o tres hay gente que le nace aquel le nace asi al toque el cabe el otro dia tiene un recaño cabe si 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 los tres que no filme ven si 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 no Gracias. 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 Al quién traía Shair? Al quién traerá Shair? Ah, estaba Tim . Yo podría jugar para la calaja. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.